¿Se acuerdan que el otro día hicimos una tarta de zapallo y pollo? Bueno, me salté la parte donde hervimos el zapallo y le sacamos la cáscara. También me salté la parte donde cocino la cebolla con un pedacito de mozón y las albóndigas que ya tienen ahí el video. Pero le traía una tarta nueva que es con albóndiga. Pruébenla chicos.